Ok chicos, quiero que sepan que está listo el campamento Oh bueno, pero estoy pa' la caga Estoy tan cansado Fuego, fuego, que se queme, fuego, fuego Bueno, quiero que sepan que yo lave todas sus cosas Las colgue y las doble Y después las puse en un lindo cobrecito con todos nuestros nombres Cielos, si que andan extraños estos tíos Cáete tú, no tienes derecho a hablar Pues discúlpeme princesa Cáete tú Ey tíos, que hay el de allá atrás Los voy a matar a todos, chicos de puta